Música Eres Dios, el amor Siempre estoy pensando como amarte más Caminar junto al mar Puedo sentir siempre que a mi lado vas Conocer tu amor Nada alegre, tanto el dolor Tú en mí, yo en mí Si nada ni nada ni me podrá parar Eres lo que sacia mi necesidad Soy feliz Eres lo que busca mi eternidad Puedo vivir Llenas todo, todo Eres mi alegría Quieres más que mi vivir Mi vida es mi guía Mi amor es tan grande Que puedo sumergirte Mi vivir cerca de ti Amarte es mi vida Música Eres Dios, el amor Siempre estoy pensando como amarte más Caminar junto al mar Puedo sentir siempre que a mi lado vas Solo sé Solo sé Que en tu amor Me ha dado alegría Me ha dado alegría Quitando el dolor Eres mi alegría Eres mi alegría Y eres más que mi vivir Mi vida es mi guía Mi amor es tan grande Que puedo sumergirte Mi vivir cerca de ti Amarte es mi vida Amarte es mi vida Llenas todo, todo Eres mi alegría Y eres más que mi alegría Mi vida es mi guía Amarte es mi guía Eres más que mi vivir Yбо en tu amor Eres más que mi vivir Amante